Ok, 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 ok Para este trabajo ¿Quién es? Soy el sin preciso ¡Venga esta gente! Si estoy aquí es por alguien que así lo quiso En mi se dice ¡Lengo donde piso! Revisto en piso Donde se nos disputa grandes contiendas Con mi estupenda lengua de raro Para hablar con poco palabras Traba con mi tenerte por vueltas Mas grail como una bandera Suena bien Somos nueva escuela pero no andamos De la nueva era Supera a esta la verdad de la orquesta Que para la patada siempre esta presa Pregunta soy el que te contesta No eres un problema Eres quien mas molesta Después con esta la encuentras En esos cuatro ejercicios Que están preparados Cien sentidos Dos y cuatro y tres ¡Eh! 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 ¡Eh!